Bueno, otra de las preguntas era si en esta máquina se podrían cilindrar piezas. La respuesta es sí. Esta máquina, de hecho, es construida como un torno fresador. En este caso, la parte que funciona como torno, solamente, digamos, va a ser fresado. Acá tenemos una pieza cuadrada, montamos en la ruteadora una fresa, ojalá de filo recto, de este tipo de fresas. Recuerden que todas las fresas que vamos a montar en este caso son fresas de sumersión, y la fresa de sumersión es aquella que nos lleva rodillo como estas que están acá. Entonces, acá tenemos montada la fresa. Y vamos a comenzar a hacer un cilindrado en esta pieza. Lo puedo hacer girando la pieza cada vez que corro la fresa, o simplemente voy a hacerlo longitudinalmente. Entonces, vamos a darle encendido a la máquina. Hacemos contacto y avanzamos longitudinalmente. Y observen, entonces, como aquí está la arista. Le devuelvo, giro ligeramente. Allá simplemente va a llegar al tope. Es muy importante, cuando estamos haciendo este fresado, lineal no está interviniendo el avance con el cable. Por lo tanto, el pasador, este pasador tiene que estar afuera. Él tiene una posición adentro. Y tiene otra posición aquí afuera. El bloqueo. El bloqueo tiene que estar levantado para poder girar la pieza manualmente. En el torno voy, hago el cilindrado. Le doy toda la pieza. Y luego vengo y la monté acá. Pero esta máquina también está hecha para generar cilindros. Entonces, digamos que acá tenemos ya un cilindro. Digamos, un cilindro sobre esta parte. Ya aquí tienen que intervenir otro tipo de fresas. Recuerden, para aquellas personas que han comprado esta maquinita, viene con un catálogo. Y ese catálogo de esa máquina simplemente trae una serie de fresas que son especiales para generar boceles, generar media cañas, generar platos. Y otras fresas que son especializadas para generar la parte de espirales, dependiendo de la presentación final que ustedes quieran en este elemento. Desde Arte en Torno les estaremos dando más. Muchas gracias César. Gracias.